Amigos de El Trendy Top, estamos con María Elisa Gallegos, ¿cómo está? Muy bien, feliz, aquí, me saqué monito. Tocan los tamales, ¿eh? Yo no sé. Ya sé, no, sí, yo los voy a hacer. Oye, pues empezando el año y empezando con mucho trabajo, ¿cómo te sientes? Ay, bien contenta, ¿qué más puedo pedir? O sea, es lo mejor que nos puede pasar, yo creo, estar aquí ya, empezando el año con todo, ¿no? Primera semana, ya, trabajo. Oye, justamente, pues ya un rato en Mentiras, en otros proyectos, ¿cómo has sentido todo este proceso que has vivido aquí? Ay, me encanta, yo llegar aquí es como mi casa, o sea, ya siento mentiras como ya parte de mi vida, un proyecto que nunca se me va a olvidar, y pues afortunados de seguir aquí en temporada. Oye, pues ya con tantas funciones que has dado, pláticanos una experiencia buena y otra que dijiste, ay, como que no tanto. La verdad, sí, nunca se me va a olvidar la primera función con público, que todavía no era de estar en la prensa, nomás simplemente las personas que compraron su boleto, la primera función que cantamos de ¿qué te vale? El público se puso de pie como por más de un minuto, eso fue impresionante, como que no vimos venir, entonces como que eso lo guardo en mi corazón, y algo no tan padre, ¿qué ha sido? Nos ha pasado a varias, en esta producción hay como unos rieles y unas bandas que se mueven, ¿no? Y hay unos rielecitos donde los taconcitos se nos pueden atorar, a todas se nos ha quedado el zapato de que atrás. Entonces, ¿de qué hago? Le sigo, pero se va a ver chistoso. Entonces, lo peor que te puede pasar es sentir que se te quedó el zapato atorado, y me ha pasado dos veces. ¿Y cómo lo has resuelto? Me tengo que agachar y como que trato de simular, pero no se puede, te ves así como de, ah, lo bueno es que estaba en dulce. Entonces, como que dulce es un poquito más torpe, entonces, todo bien. Ok, pues, ¿qué podemos esperar de ti tanto en Mentiras como en lo que resta el próximo año? ¿Dónde más te vamos a ver? Pues vamos a estar presentes en la gira de Vaselina, que me emociona mucho, pero no, aquí de ley, fines de semana, nos vemos en Mentiras, y pues muy contenta de seguir aquí. Pues compártenos tus redes sociales para que puedan seguirte y estén al pendiente de todo lo que viene. Sí, en Instagram me pueden encontrar como marializagá, y pues en el TikTok como marializagama, y ahí nos vemos, ahí echamos la comenta. ¡Gracias!